Maluma va a ser papá. El cantante dio a conocer la noticia en pleno concierto, con todo y revelación de sexo. Los rumores se confirman. La tarde de este jueves, el artista colombiano publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que señaló que en su show en Washington de esa noche, daría un anuncio muy importante a sus fans. Y cumplió lo que prometió, y es que en pleno concierto, en medio de su gira mundial, Don Juan, el cantante se sentó en mitad del escenario para ver el clip que tenía preparado para sus fanáticos. Su más reciente video musical de la canción Procura, en el que el colombiano puso imágenes de momentos que ha vivido con su novia Susana Gómez. Al final del video, Maluma le toca el vientre a su pareja, y posteriormente aparecen con el doctor haciendo el ultrasonido que confirma que esperan a su primer hijo. Pero eso no es todo, ya que después de dejarnos presenciar cómo la familia se alegró por ellos, nos muestran una fiesta de revelación de sexo en el rascacielos The Edge de la ciudad de Nueva York, en el que el humo rosado los emociona al saber que la cigüeña trae a una niña en camino.